¡Hey! Muy buenas, estamos aquí en un nuevo video, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Bomb, un juego donde tú eres una bombita o un humano y tienes que o destruir las bases o construir una base y sobrevivir. A ver, vamos a abrir por acá, voy a explotar esto, explota, 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 pues más o menos, pues más o menos, a ver, vamos a ir, otra vez, ¿ya abrieron eso o que sí? Ya lo vieron. ¡Hey, ve! ¡Una mongoose! ¡Una skin de mongoose! ¡Lal! ¡Lal, lal, lal! A ver, vamos a ver, ¿cuál? ¡Ah! Creo que seguro que me hizo daño. Vamos a explotar aquí. ¡Ojalá explotamos acá! ¡Pum! Ok, vamos, vamos, les dejan el pechito mudo de la grama suya y vamos a ver, aquí, ok, vamos, quitamos esto. ¡No! Entonces, todo lo más que estamos atacando. Aquí de seguro hay alguien, aquí de seguro hay alguien. ¡No, no rompí nada! Aquí huelan ahí alguien. No, pues eran bloques. Yo pensé que eran, que eran una estructura creada por alguien, pero no, no es una estructura creada por alguien. Bueno, sí, la crearon, la crearon en los del juego, pero yo, yo pensé que, que un humano había construido ahí. A ver, vamos. Y se supone que yo rompí esto. ¡Ah, no! Yo rompí lo de adelante. Ahí hay una persona. Explota. Vamos a ayudarte, bro. Bueno, tú ya rompiste ahí. ¡No! ¿Por qué exploté? ¿La había dado a la E? No entendí. Alguien, explíqueme. Alguien, ayúdeme. No, 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 no rompí nada. A ver, todos, hagan una torre para subir, hagan una torre para subir. Porque así vamos a estar dos años y no vas a hacer nada. Aquí de seguro hay alguien, aquí de seguro hay alguien. No, no hay alguien. No, ¿cómo canceló la explosión? Ay, esa es la trampa. Ok, ya se cayó, se cayó, se cayó su base. Se cayó su base, se cayó su base. ¿Dónde está? ¿Dónde está la persona? Aquí, explotarle. No. ¡Toma! Le explotamos todos juntos ahí. ¿Cuántos humanos quedan? ¿Cuántos? Dos humanos. Escucho uno por aquí. No quedaba aquí, ¿verdad? Estamos mordiendo los escombros. ¿Ese se quedó atrapado ahí o qué? ¿Qué te pasa, amigo? A ver. ¿Por qué todo el mundo se quedó atrapado? ¿Qué te pasa, amigo? Bueno, volvemos otra vez aquí, porque me sacó del juego, como ustedes pueden ver. Y tenemos 108 segundos para construir, entonces vamos a otra vez a construir. Vamos a quitar esto. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale, vamos a hacer una torre. Que es que hay otro juego que se llama Creeper Chaos, que es igual a este, solo que en lugar de que sean bombas son Creepers. No, creo que ya no nos va a dar tiempo. Mejor vamos a hacer otra cosa diferente. No, ya no tengo materiales con la arena. Vamos rápido. No, no me dejo. Es ahí. Esa. Va, 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 va. Ok, eh, fui un nub, fui construido y demás. Bueno, tampoco, tampoco está mal construido y demás, o sea, así es más protegido. Vamos. No, ya no tengo eso, ¿verdad? Eh, piedra, piedra, piedra. ¡Está muy nerviosa! No, todavía faltas, de hecho, ¿verdad? No, no. ¡Métete! ¡No! Ah, bueno, soy equipo bomba. Por fin. Pensé que iba a ser equipo bueno. Bueno, si me hubiera hecho la torre, de todas formas, me hubiera valido. Vamos. A la bro. No, bueno, le hice un poquito de daño. Oh, volve. Estamos aquí otra vez. Hola. ¡Pero explota! Otra vez me va a sacar, ¿verdad? ¿What? ¿Alguien me explica qué está pasando con mi internet? No, se lleva a sentar aquí. A ver, vamos. ¡Ey, esto se hicieron otra vez su misma base! ¿Cómo voy a lograr subirme por aquí? No, le rompí nada. Bueno, sí, un poquito. ¡Ey, bro! ¡Hola! Tú dices que me querías matarla otra vez. ¡Pum! No, ¿por qué me encendí? ¡Oh! Ve, ahí hay un robot. Vamos a irnos encendiendo. ¡Ya! ¡Se lo abrió! ¡No, no, no abrió! ¡Pum! ¡Taba, por lo menos me hicimos daño! ¿Por qué parezca destacar hasta la orilla del mapa? ¡Ahí está el robot! A ver, vamos a... Si es que me deja subirme acá. Y de acá irme para acá. Y de acá irme para acá. Y de acá irme para acá. Y de acá subirme acá. Y de aquí no sé qué hacer. Ah, irme para acá. Y de aquí subirme para acá. Y de acá subirme hasta tipo pizza. Y de acá... Subirme acá. Explotar. ¡Palabrón! ¡No, me mató! ¡No! ¿Por qué explotó esa bomba ahí? ¡Vamos, chicos! ¡Todos podemos ganar! ¡Vamos! Creo que voy a hacer un corte en lo que termine esta ronda. Así que nos vemos... después del corte. Ok, faltan cinco segundos para que esta ronda termine. ¡Ay, no me puedo mover! ¡Acá no me puedo mover! ¡Ahí está! ¡What! ¡No! ¡Los humanos ganaron! ¡No! Bueno, vamos a ahora sí construir nuestro super máximo refugio. Nuestra super torre. Yo creo que voy a hacer un corte en lo que termine la torre. Así que nos vemos después del corte. Ok, terminé de construir mi torre y allá acabo de ver que hicieron una torre creo que más alta que la mía. No sé para qué no me subí en esa estructura. Pero bueno, espero que mi torre aguante. Le puse unos puntos de lo que está ahí abajo. Pues nada, hay que ver si mi torre aguanta. A ver. Allá va a haber una bomba. Ok, ok, 5 bombas ya, 5 bombas. ¡No! ¡Mi torre! Ok. No sé cómo se va a vivir esto. No sé cómo se va a vivir esto. Adiós, bro. No, me quito mucha vida. Esta tenente que no se mueve. Esta bomba que no se mueve, mira. Toma. Dime que gané más o menos de monedas. Al refugio de estos. No, una mongos. No, no es una mongos. Corre. ¡No! ¡No! Hay que ganar. Hay que ganar. Bueno, chicos. Les tengo que decir algo. Hemos llegado al límite del video. Y, pues, ni modo. Hasta aquí se acaba el video. Y nos veremos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!